Música 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 agarra parejita, vaya buscando la soña, compadre claro que sí, vamos avanzando por acá, compadre la musiquita, si vinieron los borrachos o no vinieron los borrachos de esta noche ¿dónde está la raza de sombrero, compadre, la raza borracha, la raza de progreso, la raza de Juárez, la raza de González Ortega, compadre la raza por allá de Río Grande de Zacatecas, la raza del ranchito mi abrimito, a los de Juan Guata, compadre, los de Carranza saludazo por allá, anda presente, compadre, esta noche así es, se vino bien presente, mi abrimito permítame una familia, Cervantes son bienes de la quinceañera, compadre Juan Andama, ¿y qué más, compadre? dígale, compadre, que no le canso escuchar hasta por acá, mi abrimito a la raza de Santiago por ahí de Rostado del Terrero, compadre con un de progreso, por ahí de Catarina compadre, compadre, saludazo con mucho cariño los primos, ¿sabe por qué le preguntamos si hay borrachos esta noche, comadre? el fresno familiares Cervantes valvini iris Cervantes Ernesto Cervantes saludos cruz Arturo Arturo Cervantes y Andrano Cervantes creo que sí toda la familia Cervantes y el primo Rolando Rolando Cervantes creo que sí ¿en el ser? Braille Braille Cervantes ahora le voy a decir vámonos claro que sí estamos de diez hasta la noche es para el Barragán mi primo anda donde vas anda mi primo anda más o menos sin dinero borrachos o no vinieron los borrachos esta noche la aventamos unos corridos de esternos de diciembre de 2021 esto se llama entre hierba por el clomo y nos vamos hasta progreso con todos los sonidos no vinieron por el clomo y nos vamos y nos vamos a ver con todos los borrachos El dolor se taja a nadie, huele en el centro de la ciudad. No hay que pico un día, me broma en tu libertaría, yo me ilustro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!